Mira, vamos a conectar ahora con Indiana Durán, que ahora se trasladó al centro de la ciudad, aquí en San Francisco de Macorís, donde pues nos tiene un reporte de cómo está la situación en esa zona. Así es, muchas gracias. Esta vez nos encontramos dándole seguimiento a esta tormenta tropical Franklin, que se encuentra todavía apostada en el país, alejada un poco de esta provincia. En esta ocasión nos encontramos en el centro de la ciudad, donde como pueden ver en un recorrido que hemos hecho por todo este municipio de San Francisco de Macorís, hemos podido verificar que todos los comercios están cerrados, a excepción de algunos como farmacias, bomba de gasolina, también supermercados. Estos hasta el momento han estado abiertos, pero por lo que vemos, los demás han cerrado totalmente. Como podemos ver, el tránsito es muy mínimo. Todas las paradas de Guagua que van desde San Francisco, Nahuas, San Francisco, Yuna, todas estas paradas no están laborando en el día de hoy. Hasta el momento este es el panorama que vemos aquí en San Francisco de Macorís. Hemos hecho un amplio recorrido para ver si la población ha acatado el llamado del gobierno y de todas las autoridades que han anunciado y alertado a la población sobre este fenómeno natural. Por el momento, el tránsito de las personas ha sido muy mínimo. Realmente no hay personas caminando en el centro, muy pocas en supermercados. Realmente todas las compras la hicieron desde el día de ayer para hoy estar tranquilo en la comodidad de su hogar hasta que esta tormenta Franklin pase. Así que hasta el momento todo transcurre con tranquilidad aquí en este municipio de San Francisco de Macorís. En esta emisión especial dándole fiel seguimiento a la tormenta Franklin desde aquí, del centro de la ciudad de San Francisco de Macorís. Iliana Durán, yo retorno contigo al estudio. Gracias, gracias Iliana Durán por el reporte. Desde el centro de la ciudad de San Francisco de Macorís que hoy en la mañana, temprano, pues todos los negocios cerraron sus puertas. Creo que fue la única zona de San Francisco de Macorís donde el negocio cerró en un 100%. Gracias. Gracias.